En el vídeo anterior hablamos del volcán La Sufier en la isla de San Vicente, pues bien las cenizas de este volcán podrán llegar este miércoles a España con la borrasca. La mayoría de los meteorólogos consideran que estas emisiones no son peligrosas para la salud puesto que están a miles de kilómetros de altitud. Pero hoy hablamos nuevamente de Los Ángeles en California, porque es desde que el pasado lunes sufriera ese terremoto de 4.0 que se sintió por todos los ciudadanos, incluso las cadenas televisivas. Desde entonces más de 80 réplicas de este terremoto avisan que aquí está pasando algo. Los expertos no se ponen muy de acuerdo, pero el geofísico Paul Caruso dice que el último terremoto se produjo a 12 millas de profundidad. Por lo tanto no es muy sentido por la población. Eso significa que el terremoto quizás no sea de la falla principal. Pero como dijo la experta Lucy Jones en terremotos, probablemente este que se produjo fue en una falla mapeada que tenía un mecanismo de empuje. Igualmente el geofísico Robert Graves, jefe de investigación del Centro de Ciencias de Terremotos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, que está en Pasadena, explicó que esta falla de Newport Inglewood, la más cercana al terremoto de ese lunes, estaba en una falla de deslizamiento, lo que significa que los dos lados se mueven lateralmente durante un terremoto. Así que este terremoto tuvo un mecanismo de empuje, que ocurre cuando un deslizamiento de una falla se desliza sobre otro. Y esto es lo que ha llevado a pensar que lo más probable es que este tipo de terremoto sea de una falla subsidiaria, que no es la principal. ¡Aganchense todos! Sí, eso es lo que estoy diciendo. Podemos evitarlo, no podemos prepararnos. Lo que sí se sintió por todos los ciudadanos, sobre todo los que tengan mascotas, es que sentían que venía ese terremoto. Las primeras ondas que llegan en un terremoto son las ondas P, que son las más rápidas, y estas son las que detectan ciertos animales e incluso algunas personas. Luego vienen las ondas S, que son las que provocan el temblor. En definitiva, este terremoto no se sintió como debería porque estaba localizado a bastante más profundidad. Normalmente cuando se siente mucho es porque está a menos de 3 millas. Pero lo que nunca se sabe es cuándo va a ocurrir el Grande. La población de este trozo de tierra quedará reafirmada. ¿Está diciendo que toda la falla de San Andrés podría ceder? ¡El suelo! ¡El suelo! Hay que prepararse siguiendo las normas para terremotos, además de ir preparando un equipo de emergencia. Robert Graves, el geofísico, dice que esto es lo más importante en estos momentos. Es importante en California sobre todo tener las cosas agarradas, sujetarlas, bien, las estanterías deben estar bien sujetas, los televisores en sus soportes y los microondas en las encimeras, bien amarradas. La experiencia ha creado mucha casuística y se sabe que en este tipo de terrenos donde hay muchos temblores, hay que estar bien preparados. Y en este caso en Los Ángeles no se sabe cuándo vendrá el Grande. Algo interesante que han aprendido de otros terremotos es que en las casas, sobre todo de California, las chimeneas son un riesgo bastante importante, porque los ladrillos salen volando durante el temblor. Y ya han habido varios fallecidos que estaban muy cerca de la chimenea. Por ejemplo, en el temblor de Landers del año 1992, en el desierto de Mojave, un niño de tres años que estaba con un saco de dormir junto a la chimenea, tuvo la desgracia de sufrir este desplome. Pero es que en otro temblor que sucedió en el Valle de Napa en el año 2000, con un temblor de 5.2, otro niño que también estaba cerca de la chimenea, fue enterrado por una montaña de ladrillos de la chimenea. En este caso sobrevivió, pero tuvo docenas de operaciones. Otras muchas casas y edificios de apartamentos de madera en California tienen una amplia vulnerabilidad, porque son sostenidos por columnas delgadas y endebles que pueden colapsar con un gran terremoto. Los nativos de California conocen bien lo que hay que hacer cuando sucede un terremoto. Hay que tirarse al suelo, cubrirse el cuello y la cabeza con las manos y ponerse debajo de una mesa o un escritorio. Salir corriendo del edificio no es una buena idea, dicen los expertos, ya que el exterior de un edificio es uno de los lugares más peligrosos cuando caen objetos. Por ejemplo, en el terremoto de la Ciudad de México del año 1985, los escritorios permanecieron en pie en un edificio, incluso cuando el techo se derrumbó. Algo importante para todos los californianos es tener un botiquín de emergencia. Si no lo tienen, empiece ahora mismo, márquese algunas cosas en una lista cada semana. Sobre todo, suficiente comida y agua por persona para tres días. Un suministro para llevar de necesidades tales como medicamentos diarios y comida para sus mascotas. Y también tener algo de dinero en efectivo para cosas pequeñas. Un sobre que contiene documentos importantes que no quiere dejar atrás. Por supuesto, algo que hay que tener es una buena linterna. Es lo primero que se va en un terremoto, la luz eléctrica. Esto cuando ocurre las fuentes de energía, que son las primeras que se desaparecen, y a menudo son durante semanas. Hay que recomendar que se tenga unas linternas que sean fáciles de transportar y almacenar, e incluso algunas son recargables, con una especie de manivela. Si llega el momento y fatalmente estamos bajo los escombros, es ideal tener un silbato. Los expertos dicen que te puedes quedar ronco de gritar en cuestión de minutos, así que los silbatos son ruidosos baratos y pequeños y fáciles de transportar. Otra cosa importante es tener una radio AM FM. Cuando se va la energía, todos los aparatos se quedan sin conexión con el mundo exterior, así que es crucial para saber las informaciones de las emergencias. Todos estos elementos deben permanecer en una mochila fácil de transportar. En resumen, esperemos que no venga el grande, pero todas estas réplicas, más de 80 desde el terremoto del pasado lunes, de grado 4, indican que se está preparando algo. ¿Qué será? Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo a todos.